¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a Ocho Magazine. Continuamos la semana contándoles novedades sobre el Boina Fest, un festival de música que se celebra en Soria, en Arenillas, un pueblo hasta donde irán los Octopusis. Será el grupo que represente a Segovia, uno de los confirmados del cartel del Festival del Boina Fest de este año. Un festival que además lucha contra la despoblación. Después les contamos más detalles. Hablaremos de letras un martes más con nuestro colaborador José Domingo Pardillos, PP de la librería Entre Libros, que nos volverá esta noche a traer novedades y seguiremos hablando de literatura con el cuellarano Ángel Gómez. El maestro rural le acaba de publicar Los humores de la tierra, su primera novela, una novela sobre la vida de un niño en los años de posguerra. Todos estos temas y mucho más lo vemos enseguida. Un anuncio nada más y arrancamos. Segocer Porcelanosa Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, en Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Antes de comenzar, nos vamos a ir a visitar el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Conocemos las últimas ofertas de trabajo publicadas en la web. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com. El portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Efico Ingeniería y Construcción precisa incorporar jefe de obra para control y supervisión de obras de edificación, tanto de obra nueva como adaptación de locales en Segovia y Madrid. Se necesita ayudante de cocina con experiencia para restaurante céntrico. Perseana Sernando busca operario de fábrica y administrativo. Más Luz Aguilafuente busca técnico de atención sociosanitaria Jerocultor. Calvo y Munar buscan un ayudante de dependiente mozo de almacén. Hotel busca recepcionista. Restaurante Mirador de la Lastrilla busca ayudante de limpieza y cocina. Big Mat Tabanera busca dependiente responsable de tienda. El adelantado de Segovia busca redactor. Se necesita cocinero para Hotel Rural El Rincón de las Oces en Burgomillodo. Animación Cultural Zeus busca monitor de tiempo libre en Ludoteca de Segovia. Carmen Visión busca óptico-optometrista con titulación, con o sin experiencia. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. De Bilbao a Navas de Oro me vine hace 22 años por cambiar un poco de profesión para dedicarme a la pintura, básicamente. Yo me vine aquí un poco para liberarme de muchas presiones y para encontrarme yo a mí mismo y poder trabajar exclusivamente en lo que quería. Creo que este es el sitio ideal porque al fin y al cabo tienes tiempo, hay espacio, no hay la presión de la ciudad, de tener que sobrevivir a la ciudad. Yo tenía un pequeño estudio en casa de mi abuela, que es a donde vine, y al cabo de cinco años compré una nave de pollos que estaba en ruinas. Quiero crear un espacio en el que yo pueda trabajar, en el que me encuentre cómodo, en el que tenga sitio de almacén, en el que pueda hacer una escultura alta de cinco metros de altura. Conocerme a través de mi arte quizás sea un poco difícil. Paso de la escultura a la pintura, de la escultura de plástico a la escultura de barro, hago unas performances que me expongo yo y pinto delante de la gente. Al final hay un hilo conductor, y el hilo conductor creo que son las manos. Tengo obra figurativa, obra abstracta, tengo obra un poco más brutal, algo más que te sale del estómago, tengo cosas más delicadas. Entonces es un poco según me ha ido dando, y de hecho espero estar así toda la vida. Bueno, vamos a comenzar. Hablamos de los segovianos Octopus y representarán a la provincia en el Boina Fest, un festival que celebra diez ediciones luchando contra la despoblación. Rodrigo Gismeras, uno de sus organizadores. Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal, Carlota? Buenas noches, nada más. Bueno, los primeros confirmados, Rodrigo, del Boina Fest ya los tenemos, y entre ellos están Octopus y los segovianos, que van a representar, como decíamos, a la provincia en este festival. Un festival, además, Rodrigo, muy bonito, porque tenéis una misión que lleváis cumpliendo durante estas diez ediciones, que es luchar contra la despoblación de nuestros pueblos. Sí, al final nuestra misión es visibilizar el problema de la despoblación en sí mismo y todo lo que ello implica. Y bueno, pues una parte más de todo ello es la cultura. Y bueno, pues hay mucho talento en las zonas rurales y pocos escenarios. Entonces, bueno, vinimos un poco a reivindicar un espacio cultural distinto, diferente y abierto al talento rural. Bueno, más de 200 artistas, creo que se han presentado, ¿no?, de pueblos cuya densidad de población, y esto tenían que cumplirlo, tenía que ser menor a 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es. Nosotros empezamos convocando artistas de Soria. Dado el éxito, a los pocos años lo ampliamos a la Serranía Celtiberica. Y este año, ya que celebramos la décima edición, pues lo hemos ampliado a toda la España vaciada ya, ¿no?, incluyendo también la zona de La Raya, que son las provincias que están desde Orense hasta Badajoz, pegando con Portugal, ¿no? En total son 1.710 municipios y los territorios recorren 16 provincias. Entonces, bueno, su único requisito es que la gente esté residiendo en uno de esos municipios o tenga orígenes o haya nacido en uno de ellos. ¿Quiénes más, Rodrigo, acompañan a los segovianos Octopusi en el cartel del Buenafest? Bueno, pues además de Octopusi, que estamos muy contentos de que formen parte de este año en el cartel y que vengan de arenillas, porque ya formaron parte del cartel en una de las ediciones que hicimos online. ¡Virtual! Eso es. Entonces también va a ser una gozada poder contar con ellos ya de verdad, porque al final tras la pantalla pues no es lo mismo. Viene también Macau, que es un grupo de flamenco fusión con raíces en Soria. Y viene también La Cosecha, de la provincia de Burgos, una banda de funk, rap y también muy animada. Y viene también La Asia y los Ventas del Cierzo, que es una chica nacida en Castellón, que ahora están afincados en el Pirineo y tienen un proyecto de rigli muy chulo. Es el 10 de agosto, ¿no? La fecha del Buenafest en Arenillas, en Soria. Rodrigo, un pueblo que está creciendo. Habéis logrado, dinamizando su cultura, que poco a poco vaya creciendo esa parte, como decimos, y este término es horrible, ¿no? De la España vaciada. ¿Habéis logrado que ese crecimiento sea real? Sí, más allá de crecer, que crecemos en espíritu, el número de personas en cuanto a datos concretos de población, se ha mantenido la población. En los años 80, en todos los pueblos de la zona vivían 40, 50, 60 personas. A día de hoy, Arenillas sigue teniendo esos números, más o menos rondando los 50 habitantes y con un porcentaje de menores de edad. Y sin embargo, en los pueblos de alrededor, pues ya son muy pocos, ¿no? Apenas viven 10, 20, en algún pueblo viven 4, 5, depende, ¿no? Si nos comparamos con pueblos de nuestro mismo tamaño en los años 80, pues Arenillas ha aguantado el tipo, más o menos. Y el resto, pues muy complicado, esperamos, como tantos y tantos pueblos en España vaciada. Sí, básicamente, así es la realidad. Pero bueno, decíamos creciendo porque sí que ha habido nacimientos, ¿no? ¿Tenéis nuevos pobladores ahí en el pueblo? Sí, sí, sí. En todos estos años, desde que se empezó a luchar contra ello, pues el ayuntamiento ha abierto 6 viviendas de uso municipal con alquiler social y a lo largo de todos estos años, pues han nacido muchos niños en Arenillas. Algunos han arraigado, otros han marchado, otros vivieron, otros estarán por venir y bueno, más o menos se va manteniendo por lo menos la población, ¿no? Que parece poco, pero es bastante complicado. Sí. Rodrigo, estamos viendo imágenes, estábamos viendo hace unos momentos del año pasado, de anteriores ediciones y bueno, es un pedazo de festival, desde luego, con muchas más actividades, además de la música, habrá comida vegana, zona para las furgos, para que aquellos que vayan también de otros pueblos, si se quieren quedar dentro de su furgoneta, también lo pueden hacer, una zona de acampada, bueno, va a haber muchos servicios, la entrada al festival es gratuita, simplemente hay que ir y pasárselo bien. Eso es, la verdad es que estamos muy cerquita de la zona este de Segovia, por donde está el John y demás y la verdad es que invitamos a todo el mundo a venir, es un festival que por la tarde es muy familiar, hay gente de todas las edades, luego hay mucha juerga por la noche, es todo muy variado, hay también un cómico, teatro hacemos al principio también, DJ, los artistas, todavía faltan más artistas por anunciar y la verdad es que es un festival muy familiar, muy pequeñito, muy humilde, pero la verdad es que se genera muy buen ambiente y seguro que quien venga se lo pasa bien, así que si quieren reservar en nuestra web es totalmente gratis, simplemente tienen que dejarnos sus datos y reservar acampada o zona para aparcar su furgoneta. Qué bien, pues que se apunten la fecha a todos aquellos que nos están viendo desde casa, el 10 de agosto, que parece que queda mucho, pero que nada está aquí, de nuevo el Boinafest, celebráis 10 ediciones, además con ese bonito objetivo que es dinamizar nuestros pueblos, los medios, el medio rural, las zonas rurales y sobre todo que haya cultura, que haya mucha música y que el talento se vea también desde los pueblos más pequeños. Gracias, Rodrigo. Gracias a vosotros por vuestro apoyo, un año más. Un placer. Bueno, pues vuelve el Boinafest, vuelve ese talento que sale desde nuestros pueblos, por pequeños que sean, tienen mucho que ofrecer, desde luego. Nos vamos a publicidad y seguimos con más de 8 Magazine en 5 minutos. Pues estamos de vuelta y enseguida vamos a hablar de letras con nuestro colaborador José Domingo Pardillos. Ya está aquí conmigo, pero no le voy a presentar todavía un anuncio y volvemos. Euromaster La Unión Disfruta de nuestra asistencia especializada. Pues ahora sí, hablamos de letras y me acompaña esta noche José Domingo Pardillos. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. De la librería Entre Libros, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Bueno, estamos casi, casi, estáis los libreros preparados, ¿no? Ya, Pepe, para el Día del Libro. Sí, la verdad es que llega, ya llega después de, no de un año esperando, ¿no? Pero sobre todo después de las Navidades es como el gran día de las librerías, de los libreros, es como el festival literario, ¿no? Más importante, por lo menos aquí en Segovia, porque antes se celebraba la Feria del Libro también, pero ahora ya no se celebra. Entonces, el Día del Libro es el día que nos juntamos todas las librerías, montamos un puestecito en la Plaza Mayor y, bueno, salimos a la calle, ponemos las novedades, los libros, vienen distintos autores a las casetas a firmar y, bueno, es un día bonito y especial. Vais a salir, queréis salir, está en vuestro ánimo, ¿no? Volver a salir a la calle, a encontraros con los segovianos, a que, bueno, vosotros siempre lo hemos dicho que estáis abiertos siempre para que la gente os visite en las librerías, pero ese día, como decimos, es más especial porque sois vosotros los que salís a la calle y decís, mira, ven, ven, que esto te va a gustar. Sí, y además, sí que hemos ido notando año a año como la gente, los segovianos, se acercan más. O sea, como que ya lo tienen marcado, como es el 23 de abril, habrá gente que se va a Villalar, hay gente que se irá de compras a Madrid y tal, pero sin embargo, el Día del Libro tiene un arraigo, yo creo, cada vez más importante y la gente quiere subir a ver la plaza, a ver el ambiente, a ver el intercambio de libros, los pequeños actos, un festivo, claro. Dependemos mucho, como todos los años, del tiempo. O sea, dependemos. Ahora yo no lo he mirado todavía, pero ya empezamos, según a partir del mediador de semana, a ver el pronóstico. Claro, el pronóstico del tiempo se hace un día como estos días que está haciendo, fantástico, maravilloso. Pero cuando hemos tenido de todo, ha habido días del libro que ha nevado, que ha llovido, de mucho viento. Entonces, bueno, pues esperemos que haga bueno y poder celebrarlo con tranquilidad. Seguro que sí. Yo creo que el tiempo os va a acompañar y los segovianos también. Hay que estar allí para que nos contéis todas las novedades, como vamos a hacer esta noche, Pepe, literarias. Y sobre todo, encontrar esas ventanas a mundos diferentes que nos permiten dejar todas las preocupaciones atrás, Pepe, ¿verdad? Y disfrutar de un buen libro. Ese es el objetivo normalmente dentro de casi, por lo menos de la novela, el decir, vamos a evadirnos, vamos a tener nuestro momento, nuestro minuto para nosotros y disfrutar y meterte en la historia de otros personajes. Eso es. Y también este día, bueno, pues en las distintas casetas va a haber autores, entonces, claro, el poder acercarse y llevarte el libro delicado, hablar, conocerles, ponerle cara y tal, es... Eso es muy bonito. Eso es muy bonito, sí. ¿Qué nos traes, Pepe? Vamos a empezar. Empezamos con el último libro de Aramburu. La verdad es que Aramburu, desde el famoso libro Patria, que ya era un escritor consolidado, pero con Patria prácticamente arrasó el número de ventas del tema del problema vasco, de ETA y tal. Y aquí vuelve un poquitín a ambientar la historia en el país vasco, pero deja de un lado lo que es la política y cuenta la historia de un abuelo, de un abuelo de Nicasio, que en los años 80 hubo una pequeña explosión en el país vasco y murió su nieto. Entonces, él desde ese momento sube todos los días al cementerio a hablar con él y es como un libro casi íntimo, es un libro de la personalidad de Nicasio, del abuelo, de la madre del niño y es como una novela, pues eso, de esas que no es que sea triste, pero te deja ese pozo de... Que algo te remueve. Que te remueve de sensibilidad, consigue, Fernando Aramburu consigue buscar los sentimientos más encontrados, del dolor, de la alegría, de la desesperación y bueno, pues con esta novela la verdad es que nos sorprende, cada vez Aramburu, cada vez que nos publica un libro da gusto. No nos deja indiferentes. No nos deja indiferentes. Nos le apuntamos, Pepe, el niño del gran Fernando Aramburu. ¿Qué más tenemos? Pasamos a Gonzalo Giner, también otro de los grandes escritores, que además le conocemos mucho aquí en Segovia porque su profesión es la de veterinario, entonces trabaja por los campos de Cuellar, por aquí en el centro de capacitación, o sea, está muy arreglado en Segovia, aparte de ser un escritor ya debe ser, porque ya después de La Bruma Verde, El sanador de caballos, El jinete del silencio, es un montón de novelas que han gustado mucho, mucho. Y esta, La sombra de los sueños, ha querido hacer como una especie de thriller, no siempre con su pasión sobre los caballos, porque es un amante de los caballos, y la historia es, al más estilo Dan Brown, tipo Código Da Vinci, una checa, una protagonista, que sí que hace pequeños hurtos, le contrata un jeque árabe para buscar una especie de reliquia en Siria, que es los restos del caballo del gran Saladino. Como si a partir de ahí, pues igual un poco con la lanza de Longinos, de Jesús de Nazares y tal, pudiera cambiar un poco el destino de la humanidad. O sea, es un thriller histórico, trepidante, de los que te mete un poco de historia, Saladino, Persia, hechos reales, y todo con un thriller de estos de los que coges y pide más y más y más. Y aunque no sea novela histórica, que es a lo que nos tiene acostumbrado Gonzalo Giner, también es de los autores que nunca defraudan. Que terminas una novela y dices, a ver cuándo viene la segunda. Que no vamos a poder dejar de leer. Totalmente. Pues Gonzalo Giner, La sombra de los sueños. La sombra de los sueños. Pues como decíamos, muy entretenida. Muy entretenida. Digna, digna de una película. Totalmente. Es mejor, Pepe, leer el libro, siempre lo decimos, porque la película la tenemos nosotros en la cabeza y cada uno tiene la suya. Y la gente cada vez se va dando más cuenta. O sea, yo tengo ahora una chica de prácticas que me dice, ¿y tú, Pepe, qué prefieres, el libro o la película? Y le digo, ¿tú qué opinas? Y dices, hombre, es que en el libro te da tiempo analizarlo, te da tiempo a ver los personajes, a ver la situación. Imaginártelo todo como a ti te gustaría que fuera. Claro, te lo imaginas tú. Y un libro de 300 páginas o 400, metértelo en hora y media, pues no da tiempo a todo lo que el autor ha querido transmitir en la historia, en el libro. Claro. Es verdad. Luego hay novelas, como por ejemplo, esta última que vamos a presentar, el último libro de Blue Jeans. Blue Jeans es el escritor español más conocido, con más repercusión y que más vende. Que es un pseudónimo, claro. Es un pseudónimo, sí. A nivel juvenil. Últimamente está publicando pequeñas historias de amor con asesinatos, dándole un tinte un poco más negro, policíaco. Y en esta, su última novela, la verdad es que es un tema muy de actualidad. El tema de los influencers, de los likes, de los hashtags, de las redes sociales y tal. Es la historia de un perfume francés que deciden hacer un premio a los influencers más importantes a nivel hispanohablantes. Entonces, porque quieren introducir ese perfume en España, en Sudamérica. Como una campaña publicitaria. Una campaña publicitaria. A través de los influencers. Exactamente. En el que van a dar un premio como a los influencers con más repercusión. Y es un hotel en París. Y justo antes de dar él esa, aparece una de las influencers, de las protagonistas, aparece muerta en el cuarto de baño. Y otra chica también, que tenía como cierta rivalidad dentro del mundo este de las redes sociales, aparece sin saber por qué, con las manos manchadas de sangre. Entonces, a partir de ahí, ya es policíaco, thriller, entretenido, se viaja. Madrid, Barcelona, París. Y todo con ese lenguaje sencillito, ameno, que siempre tiene Blue Jeans. Que nos va a encantar también la historia y no vamos a poder dejar de leerla, ¿no? Como la anterior. Pues nos la apuntamos también, Pepe. Pepe, un poquito para todos los gustos, ¿no? Sí, para todos los gustos. Para todas las edades. También, el otro día, fíjate también que hablábamos de esas etapas de la vida de una persona donde, vosotros lo sabéis mejor, se deja un poquito de leer y luego se vuelve. O sea, ¿hay una etapa donde perdéis a los lectores, Pepe, y se les vuelve a recuperar después? Por supuesto. Hay desde, prácticamente, desde las edades de dos, tres, cuatro años, los niños están enganchados la mayor parte a los libros, a las texturas. Hay muchísima literatura, hay mucha imaginación. Se desarrolla de una manera que la verdad es que piden más, piden más los niños. Se van desarrollando y van pidiendo cosas cada vez un poco con más nivel, sobre todo hasta los 12 años. La adolescencia un poco complicada. Luego, a partir de esa edad, empezamos a tener ya un pequeño bajón a partir de los 9-10 años, cuando empiezan ya las comuniones, los regalos de los móviles, de las tablets, que ya se les abren como más posibilidades. Otro mundo. Otro mundo. Pero sobre todo es eso, la época de llegar al instituto, pues a lo mejor de 13 a 15, 16 años, 17, ahí hay una pequeña laguna, un vacío que cuesta. Pero también es verdad que los niños que han leído y que se han acercado a la literatura... Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo y suelen retomarlo. O sea, que más adelante siempre vuelven un poco a tener esa memoria. Claro que sí, además se nota, los niños que han leído y que leen y cuando son adultos... Se nota muchísimo en el lenguaje, a la hora de las redacciones, los profesores, la imaginación, la imaginación... La verdad es que sí, se nota mucho. Vamos con el siguiente. El último libro de Murakami. Murakami fue princesa de Asturias hace un par de años y es como el autor japonés más cercano a la literatura occidental, a la literatura que nosotros solemos leer y que tiene muchísimos seguidores. La verdad es que siempre está ahí como de premio Nobel, que sí, que no, que sí, un pasito adelante, dos atrás... Y bueno, yo soy un fiel seguidor y siempre pienso que antes o después se lo darán. En esta su última novela, La ciudad y sus muros inciertos, es la historia de un amor complicado, difícil. La historia de un chico que se enamora perdidamente de una joven, todo transcurre entre este ambiente japonés, un poco gris, un poco filosófico, que no sabes un poco, algunas veces, no lo llegamos a entender distante, sí, ¿no? Y se enamora perdidamente y ella le corresponde a él, pero tiene en su cabeza un mundo paralelo, un mundo que es una ciudad futurista en la que ella está convencida que ya vive. O sea, es una especie de submundo de literatura, un poco de fantasía realista, ¿no? O sea, es una historia real. Y ella está convencida y él no lo sabe. O sea, él cree que esto de invención, la cosa es que llega un momento, desaparece ella, desaparece, se tira en un montón de años sin tener contacto con ella y luego aparece. Y él va viendo poco a poco cómo realmente esa ciudad existe, ¿no? O sea, es una literatura complicadilla, pero muy interesante, para acercarse de una manera muy realista. Muy bonita historia, la ciudad de sus muros inciertos. Eso es. Pero nos lo apuntamos también y vamos con el último, que me encanta porque terminamos en casa. Terminamos en casa, claro. Vamos a celebrar el Día del Libro, el Día de la Comunidad. Y tenía que traeros, aparte de las grandes novedades, algún libro relacionado con Segovia. Segovia, una ciudad mágica, que ha sido, ya lo presentamos aquí con los autores en estas Navidades. Y bueno, ha sido el libro referencia. Dianosas ha vendido muchísimo las Navidades, están haciendo un montón de presentaciones por distintos pueblos. Anita, Elena y Eduardo van a estar firmando también el Día del Libro en distintas casetas. Fenomenal. Y está haciendo las maravillas de los niños y de los mayores. Porque es un libro que está gustando muchísimo desde el punto de vista de las acuarelas. El toque artístico, son como pequeñas obras de arte. Digno de enmarcar, es verdad que lo comentamos cuando estuvieron presentándolo, que era una verdadera obra de arte. Una verdadera obra de arte. Estarán los autores el próximo día 23, así que el martes de la próxima semana no nos veremos aquí, porque nos veremos, Pepe, en las calles. Esperemos que el tiempo os acompañe, los agobianos también, y podamos disfrutar del Día del Libro. Ojalá. Un placer, Pepe. Nada igualmente. Feliz Día del Libro. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo martes, que nos veremos, como decíamos, en las calles. Los libros salen a la calle una vez más en el Día del Libro. Nos vamos a publicidad y continuamos enseguida. Pues vamos a seguir hablando de literatura esta noche. Para terminar nuestro programa, nos visita el cuellarano Ángel Gómez. Pública su primera novela, Los humores de la tierra. Una historia sobre el medio rural en la época de posguerra. Nos visita esa noche, Ángel. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, contento y esperanzado con este proyecto nuevo que ahora abordo. Bueno, y no es para menos, desde luego, porque cuando uno saca a la luz algo por primera vez, es ese pequeño bebé, como se suele decir, que tanto tiempo ha estado trabajando en él. ¿Cómo nace este proyecto, Ángel? Pues no sé muy bien cómo nace. Yo soy profesor de lengua y literatura y siempre me ha gustado escribir, me ha gustado leer, me ha gustado ahondar en el valor del lenguaje como instrumento artístico. Estoy muy enamorado de la lengua castellana. Me parece que es el principal tesoro que tiene Castilla y León, una creación propia que ha sido capaz de expandir por toda España y por todo el mundo como un instrumento muy útil de comunicación. Y esa actividad, pues me ha llevado siempre a preocuparme un poco por este campo, el campo de la literatura. Siempre he querido escribir, pero nunca he sabido hacerlo. Por lo menos no he sabido hacerlo con la suficiente calidad como para ofertar, atreverme a ofertar mi producto más allá que a mi propia satisfacción. Pero cuando me jubilé, pues me metí un poco en el mundo del teatro, creé un grupo de teatro en Cuellar, Los Mismidones, y a partir de ahí ahondé en la literatura, ahondé en la palabra como instrumento mágico de comunicación, como expresión y como instrumento también capaz de crear arte. Y entonces, pues hace unos ocho años más o menos, comencé el proyecto de crear una novela y me adentré y salió esto. ¿Es bueno o no es bueno? No lo sé. La gente lo dirá, pero a mí me gusta. La gente lo dice, efectivamente. ¿Qué le ha dicho su círculo cercano, Ángel? Bueno, la novela antes de atreverme a mandarla a una editorial, evidentemente se la ofrecía a personas de mi cercanía, de mi círculo, bien por amistades, compañeros de trabajo, bien por amistad social o amistad emocional, ¿no? Y hubo una coincidencia unánime, si la leyeron aproximadamente unas 30 personas, solo una me dijo que no le gustaba. Es probable que algunas otras que me dijeron que sí que le gustaban, en realidad no les gustara, porque decir a uno lo feo como que nos cuesta, ¿no? Pero en general la mayoría me animó mucho, les entusiasmó. Me animó y yo, pues al final me decidí con la intervención de dos de esos amigos que se empeñaron más que otros. Ellos descubrieron en la novela una serie de valores y me los hicieron ver como positivos y yo entonces me decidí a dar el paso. Vamos a hablar de esos valores y un poquito de la historia sin desvelar demasiado para que, bueno, pues aquellos que nos ven se puedan leer ustedes la novela, ¿verdad? Sin que les hayamos contado más de la cuenta. Decíamos, es una historia sobre el medio rural en la época de posguerra, ¿no Ángel? La historia de un niño, Gabriel. ¿Qué ocurre? ¿Por dónde empieza el germen de los humores de la tierra? Bueno, la historia se desarrolla en un mundo rural, en los años posteriores a la guerra, años desde el 45 al 60, más o menos, es el tiempo que abarca la creación. Y yo comprendí que el mundo rural estaba empezando a ser desconocido. Conocido un poco por el turismo que viene a una casa rural y pasa allí dos días divirtiéndose, pero ajeno a lo que es la realidad. Y entonces me pareció que era un territorio estupendo para plasmar las aventuras de unos personajes que yo tenía en mi cabeza, de una familia, que es la familia de Gabriel, una familia demasiado humilde, extremadamente pobre, extremadamente necesitada y que vive entre el desprecio general porque la madre de Gabriel, la patro, es hija de una mujer que la tuvo de soltera. Y en aquellos años eso significaba pasar al mundo de ser proscrito. Entonces, como consecuencia de ello, es una familia que en el pueblo está un poco apartada. Gabriel es el niño que va a terminar protagonizando la novela, pero Gabriel es un niño especialmente despierto, especialmente hábil y comprende enseguida que él tiene que modificar esa familia, esa perturbación que tiene su madre, porque su madre es maltratada por su propio padre, que como consecuencia de haber participado en la guerra ha quedado trastornado. Y entonces Gabriel inicia una aventura en la que va a aprender, ayudado por gente agricultora, gente campesina de toda la vida, que le va a enseñar y se convierte en un pequeño creador de oportunidades, lo que hoy llamaríamos un emprendedor, pero en el mundo rural. Es un creador de oportunidades. Él se va creando su propia granja y con ella saca y redime las dificultades económicas de su familia. Madura se enfrenta al martirio de su padre, decide ponerlo fin a la vez que descubre el amor temprano y descubre también la opresión de un personaje que va a entrar en la novela y a partir de ahí se le complica la vida. Ya es un adulto de 15 años, asume responsabilidades impropias de la edad, trabajos que no le pertenecen y que no le corresponden, pero él es consciente de ello y lo enfrenta, vence las dificultades, pero le vienen problemas nuevos que ya no los podemos contar. Efectivamente, que es ahí podemos leer, Ángel. Bueno, una historia de lucha, de lucha contra las dificultades, contra la desigualdad y sobre todo con esa dificultad de salir del medio rural, además arrastrando ese estigma, como decíamos, e intentar aún así ser mejor. Es verdad. Y además, a través de él, a través de Gabriel, la novela nos permite conocer el alma campesina, el alma que puebla un pueblo pequeño, como es cualquier pueblo de Segovia, de los 300 pueblos que hay en Segovia, más de la mitad no llegan a 200 habitantes. Y entonces esa soledad que se vive en el campo está también plasmada en la novela, esa realidad costosa del campesinado humilde, sometido, que no tiene otras aspiraciones más que obedecer tranquila y serenamente para que su vida transcurra lo más plácida posible, bueno, pues todo ese espíritu está en la novela, está en los humores de la tierra. Creo, Ángel, que también recupera algo del lenguaje castellano, de un lenguaje tal vez olvidado también, igual que olvidamos nuestros pueblos y a veces nuestras tradiciones. Bueno, yo te decía al principio que soy profesor de lengua y que estoy muy enamorado de la lengua castellana. Y me pareció también que si me decidía a crear algo novelado, una historia, debiera servir también para rendir homenaje a esa lengua. Para redimirla un poco, vamos, redimirla, perdón, eso es una pretensión absurda, pero en fin, para ayudar o colaborar, al menos a que las heridas que está sufriendo permanentemente sean lo más suaves posibles o desaparezcan. Y a mí me duele mucho que palabras extremadamente bellas, extremadamente hermosas, muy sugestivas por el lirismo que tienen, pero muy sugestivas por la justeza que tienen para nombrar las cosas, estén desapareciendo. Y las estemos sustituyendo por palabras nuevas que son frases. Son frases. Y muchas veces también por términos extranjeros incluso. Y por términos extranjeros, multitud. Pero bueno, los términos extranjeros están entrando por las partes técnicas que suponen elementos nuevos en la creación, como es toda la técnica esta del Internet y demás, que requiere palabras nuevas, vocablos nuevos, bueno, a lo mejor no queda más remedio. Pero para nombrar cosas que ya están nombradas, que las usaba Cervantes en su Quijote, ¿por qué hemos de sustituirlas por palabras malsonantes? Es que si queremos significar eso, tenemos que usar una frase. Desde luego. Para nombrar a un hospital, pues ahora ya nos ha dado por llamar los centros de salud. O a una escuela, centro de enseñanza secundaria, o centro de enseñanza primaria. Pero bueno, si la palabra escuela es mucho más hermosa que centro de enseñanza. Ángel, tiene la próxima presentación en Cuellar, allí en su pueblo, a las siete y media de la tarde, el próximo viernes, si no recuerdo mal. La entrada imagino que es libre, hasta completar aforo. Sí. Así que pueden ir todos aquellos que lo deseen, el viernes, a esta presentación, para charlar con usted de nuevo y conocer un poquito más sobre esta primera novela. Sí, se la presentaremos a los cuellaranos. Una oferta, mi participación cultural, para que el pueblo mejore en lo posible. Claro que sí. Pues están todos invitados. Gracias, Ángel. Un placer. Gracias a vosotros. Un placer. Muy amable. Bueno, pues así nos despedimos, invitándoles a la presentación este próximo viernes en Cuellar de la primera novela de Ángel Gómez, Los humores de la tierra. Y así nos vamos. Se quedan ahora con nuestro programa gastronómico Se ve que alimenta y también con un especial de Historietas de Segovia. Nosotros volvemos mañana a las nueve y media, como cada noche, aquí en Noche Magazine. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!